Los llamados brotes primaverales que ve el gobierno y el mejor desempeño que han tenido los mercados de la región son parte de las razones que explicarían la actual racha alcista de la Bolsa de Santiago. Desde el 7 de octubre a la fecha, el Ips ha subido 4,31%, su nivel más alto desde mayo de 2013, incluyendo el avance de 1,29% este miércoles, y en lo que va del año, ya acumula un alza de casi 18%. Las razones... Tiene mucho que ver con la entrada de flujos de inversionistas extranjeros a la bolsa local. En general lo que se ha visto es inversionistas extranjeros entrando a mercados emergentes, y en esa línea Latinoamérica se ve con atractivas valorizaciones, y dentro de Latinoamérica Chile también, el Ipsa también está transando a valorizaciones históricas y relativas atractivas. Y la política también ha hecho lo suyo. Según analistas, la candidatura presidencial de Ricardo Lagos, ahora con Máximo Pacheco encabezando a su equipo, además de la casi segura postulación de Sebastián Piñera, habría marcado un punto de confianza por su postura promercado. Son candidatos no populistas en ambos, y eso también da certidumbre a los mercados. Y todas esas cosas se van configurando un escenario de mayor optimismo que se recogen los precios de bolsa. Pero eso no es todo. Los expertos aseguran que otro de los efectos que ha originado el buen desempeño de la bolsa chilena es la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener la tasa de interés, al menos por ahora. Mientras la Reserva Federal no suba fuertemente sus tasas, las rentabilidades de la renta fija, especialmente en los mercados desarrollados, sigue siendo muy baja y muy poco atractiva. Entonces eso lleva a que los mercados los empuja a tomar riesgo. Y ese riesgo ellos lo ven por lo menos en Latinoamérica. Las proyecciones del mercado son claramente seguir apostando por Chile. Si ahora el Ipsa está en 4.256 puntos, seguirán este nivel hasta fines de año. Mientras que para el próximo podría llegar incluso a 4.680. Daniel Libuy, CNN Chile.